Bueno, Sergio, increíble la carrera de hoy y especialmente después de lo que pasó en Valencia con la victoria y la caída. ¿Cómo te sientes? Bueno, sí, ha sido una carrera muy complicada desde el principio. He padecido mucho, pero al final he sabido gestionar las posiciones en las últimas vueltas y me ha dado la victoria. Estoy muy contento después de la lesión en Valencia y bueno, a seguir. Perfecto. ¿Y para la segunda carrera? Intentar hacer lo mismo. Gracias.